Hola, bienvenidos a un nuevo video, el capítulo 4 de la sección Zoología Playmobil, en el que ahora nos dedicaremos a la familia a la que pertenecemos los humanos, la familia de los homínidos. Espero que lo disfruten y que aprendamos juntos. ¡Comenzamos! Los homínidos son una familia de primates llamada científicamente hominidae, que incluyen 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales se hallan los humanos, los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Los homínidos son los primates más grandes, con un peso que oscila de 48 kilos a 270. En general, los machos son mayores que las hembras, con cuerpos robustos y brazos bien desarrollados. Tienen numerosas diferencias con respecto al esqueleto de otros primates, especialmente relacionadas con su porte vertical. Se caracterizan por su adaptación a la postura y marcha erectas, acortamiento de las extremidades superiores y evolución de la mano hacia una mayor funcionalidad, el incremento progresivo de la capacidad craneal y la complejidad del cerebro, alojado bajo una bóveda cada vez más elevada. Todos los miembros de esta familia tienen cerebros relativamente grandes y complejos. Los homínidos son omnívoros, aunque la base de su alimentación suelen ser las frutas y vegetales. En el caso del chimpancé, puede incluir pequeños invertebrados o incluso mamíferos, lo que constituye menos del 2% de su dieta. Otra característica es la complejidad de su comportamiento social, expresión facial y vocalización compleja. Todos construyen nidos o refugios y cuidan mucho a sus crías durante un largo periodo. Las hembras tienen generalmente una cría en cada gestación. En el mundo animal de Playmobil tenemos 4 de las 8 especies de homínidos provenientes de las dos subfamilias en las que se divide esta familia, que son la subfamilia homininae y la subfamilia ponginae. Dentro de la subfamilia homininae, contamos con especies en las dos tribus en las que se divide, la tribu gorilini y la tribu hominini. En esta primera tribu tenemos el género gorila, con la especie del gorila occidental, de nombre científico gorila-gorila. En realidad existen formalmente dos especies de gorila, la occidental y la oriental. Al de Playmobil lo vamos a ubicar dentro de la especie occidental, debido a que es la especie más numerosa. En la segunda tribu contamos con dos géneros, el género pan, con la especie del chimpancé, de nombre científico pantroglodites, y al género homo, con nuestra especie, la del humano, de nombre científico homo sapiens. Por otro lado, en la subfamilia ponginae, contamos con el género pongo, con la especie del orangután de Borneo, de nombre científico pongo pigmaeus. Un caso parecido al del gorila tenemos en esta especie de orangután. En realidad existen tres especies, el orangután de Borneo, el de Sumatra y el de Tapanuli, pero por ser el de Borneo la más numerosa, se la adjudicaremos a las piezas de Playmobil. En esta primera parte nos vamos a centrar en las especies de la subfamilia homininae. Gorila occidental. Nombre científico, gorila-gorila. El gorila occidental es la especie más numerosa de las dos pertenecientes al género gorila. Las estimaciones de poblaciones varían, pero están aproximadamente entre los 80 y 100 mil individuos. Se dice que este primate es uno de los parientes más cercanos a los humanos en la cadena evolutiva. Es de hábitos diurnos y terrestres. Pasa la mayor parte del día comiendo y descansando. Tanto los machos como las hembras preparan un nido o cama donde duermen. Un nuevo nido es construido cada tarde en las ramas, no muy altas o en la tierra. El macho principal normalmente prepara su cama en el suelo. La unidad familiar consiste de un macho dominante. Es posible que haya uno o dos machos adultos subordinados y una o varias hembras y sus hijos. Normalmente estos grupos consisten de 5 a 12 individuos, pero pueden ser de hasta 30 de ellos. Usualmente el macho dominante es un adulto que ya tiene la espalda plateada. Algunos machos viven solitarios. No es una especie territorial. Cuando dos grupos se encuentran, es usual que cada grupo continúe con sus actividades sin ninguna demostración de agresión entre los machos dominantes. Cada grupo emplea un área de acción de 200 a 5 mil hectáreas. Las madres tienen un hijo en cada embarazo. Es posible que sean dos, pero en la naturaleza usualmente solo sobrevive uno. Los gorilas se desplazan generalmente en cuatro patas. Sus extremidades anteriores son más alargadas que las posteriores y se asemejan a brazos, aunque son utilizadas también como punto de apoyo al caminar. Los machos miden entre 1.65 y 1.75 metros de altura y pesan entre 140 y 200 kilogramos. En algunos casos, los machos llegan a medir más de 2 metros, como Kumbuka, un gorila de un zoológico en Londres que mide 2.13 metros y pesa alrededor de 200 kilogramos. La hembra pesa aproximadamente la mitad que el macho. Aún así, un gorila obeso en cautividad ha alcanzado los 285 kilogramos. La estructura facial del gorila se conoce como de mandíbula protuberante, pues la mandíbula es mucho mayor que el maxilar. En el mundo animal de Playmobil tenemos dos variantes de esta especie. No tomaremos en cuenta el personaje de la serie Super 4, Gong, ya que cuenta más con características de un ente ficticio, así que solo serán dos las variantes. La del adulto, que hizo su debut en el año 1999 dentro del set 30-39, y la cría, la cual debutó en el set 4461 el enayo 2006. Y bueno, pues estos son los gorilas, las dos variantes de gorila, el adulto y la cría. Con respecto a la cría, bueno, no tengo mucho que decir. La verdad es que es muy bonita la cría, la verdad, y muy atinada la forma en la que Playmobil la representa. Está articulada de los dos brazos de forma independiente y de las dos piernas también. Y puede estar parada incluso, y podemos sentarla como la tenía ahorita yo, o incluso ponerla en cuatro patas. Lo único es que esta pieza no está articulada del cuello, entonces no podemos hacer que voltee, pero bueno, sí podemos hacer que se siente. Y con respecto a la figura del adulto, pues bueno, también, editada desde los 90, si no ha tenido cambios, está articulada esta así del cuello, puede ser arriba o hacia abajo, de los brazos, de las manos también, las manos se le pueden mover, de las patas y de los pies incluso. Esta pieza, voy a hacer tantito la tomo un poco hacia atrás, para que vean, a ver si puede entrar en la toma completa, pero se puede parar el gorila completamente ahí. Ahí lo tenemos. Vamos hacia adelante. Ahí está. Se puede incluso hasta parar. Y eso es un gran acierto. Me parece que el Playmobil hizo un gran, gran trabajo con esta pieza. A mí me gusta, pues, tenerlo así en cuatro patas, en esa pose más, mucho más característica de los gorilas. Un detalle con los gorilas, que yo lo he comentado en otros videos, pues, que a mí me gustaría mucho que en los gorilas se hiciera lo mismo que se hizo en los arangutanes, es decir, editar una pieza, en este caso sería una pieza, una hembra, sería lo que falta, porque pues este, a todas luces es un lomo plateado, de hecho incluso el lomo se lo pintan de plateado, y pues es un macho de los grandes, y pues que venga acompañada de una cría, pues ahí como que quizá pueda saltar un poco eso. Las crías están más bien acompañadas de hembras y no de machos. Y bueno, ese sería el pequeño asterisco que yo le pongo a la especie dentro de Playmobil. Ojalá que Playmobil en un futuro nos sorprenda y pues nos edite a todos quienes disfrutamos mucho de sus piezas, pues nos edite una hembra de gorila. Ojalá que así sea. Bueno, pues estos son los gorilas, gorilas de occidente o gorila occidental. Seguimos. Chimpancé. Nombre científico, Pan Troglodites. Los chimpancés junto a los bonobos son los parientes vivos más cercanos al ser humano. Su rama evolutiva se separó de la rama de los humanos hace aproximadamente 7 millones de años y compartimos el 98% del ADN con ellos. Actualmente está en peligro de extinción debido a la deforestación de su hábitat natural. En posición erecta, los adultos miden entre 1 metro y 1.7 de estatura. Los machos en libertad pesan entre 34 y 70 kilogramos, mientras que las hembras tienen entre 26 y 50 kilogramos. En cautiverio, los machos pueden pesar hasta 80 kilos y las hembras 68. Los brazos de los chimpancés son mucho más largos que sus piernas. La envergadura de sus brazos es de aproximadamente 1.5 veces la estatura del individuo. Los brazos largos les permiten a estos primates balancearse pasando de rama en rama. Esta modalidad de locomoción se denomina braqueación. También poseen dedos y manos largos, pero el pulgar es corto. Esto les permite sostenerse de las ramas sin interferir con la movilidad de los pulgares. Los chimpancés tienen una capacidad craneal de 320 a 480 centímetros cúbicos, muy inferior a la de los humanos modernos que tienen en promedio 1.400 centímetros cúbicos. Sus cuerpos están cubiertos por un pelaje grueso de color marrón oscuro, con excepción del rostro, dedos, palmas de las manos y plantas de los pies. Tanto sus pulgares como el dedo grande del pie son oponibles, permitiendo un agarre preciso. La gestación del chimpancé dura 8 meses. Las crías son destetadas aproximadamente a la edad de 3 años, pero generalmente mantienen una relación cercana con su madre por varios años más. La pubertad es alcanzada a la edad de 8 a 10 años y su esperanza de vida es de 50 años en cautiverio. Esta especie, dentro del mundo animal de Playmobil, hizo su debut en el año 1984 dentro del set 3496 y tenemos hasta el momento 5 variantes. La versión 1.2.3, 3 versiones de adulto, una de las cuales viene vestida y la podemos encontrar solamente en el set 4231 y otra es un llavero que salió por primera vez en el año 1989 y se reeditó en la serie de llaveros que Playmobil sacó a la venta en el año 2015 y la cría que se estrenó en este mismo año dentro de los sobrecitos o bolsitas de la serie de zoológico en la referencia 6650. Y bueno, de los chimpancés de nombre científico Pantroglodites, yo tengo tres variantes, pues estas dos son las que se utilizan para juego y también tengo el llavero, la segunda edición. Este es el llavero que editó Playmobil ya en el 2015, en donde saca una serie de llaveros. Escogí el chimpancé, por ahí había un burrito, había un panda y varios clics. Los clics se me hacían muy bromosos para traerlos en la bolsa del pantalón o así como con llaves. Y el chimpancé, porque me gusta mucho, es una pieza que me recuerda mucho mi infancia y porque no es tan grande, no es tan bromoso, pues por eso lo elegí, ¿no? Y bueno, se nota, ¿no? Se nota el uso que le he dado. Aquí, fíjense, la parte del llavero, está muy bien sujetado, nunca se me ha zafado. Esto es calidad Playmobil, esto ya tiene sus años, unos tres años yo creo que tengo con él y pues bueno, sigo, ¿no? Es parte de mi diario vivir, ¿no? Siempre me acompaña esta pieza. Cuesta un poco trabajo pararse porque pues le pesa el llavero, vamos a sentarlo. Está exactamente igual articulado que las piezas, vamos a decir, normales, ¿no? Miren, incluso hasta sentarlo se dificulta. Ahí está. Y bueno, pues esta pieza pues exactamente igual, ¿no? Está articulada de los dos brazos, de las dos piernas y del cuello también, ¿no? Incluso el cuello se le puede hacer esto, se le puede girar en 360 y bueno, lo podemos poner en las típicas poses del chimpancé, en cuatro patas, así, o sentado o parado, ¿no? Y bueno, pues las manos tienen la medida exacta de Playmobil para poder encajar, poder agarrar más bien ramas y árboles, etcétera, ¿no? Y pues la que es más novedosa, la más actual, es la cría del chimpancé, ¿no? Que la edita Playmobil después de mucho tiempo desde que editó al adulto en 2015, en la edición o en la serie de zoológico de 2015, pues dentro de una de las bolsitas edita la cría, ¿no? Que pues es muy bonita, las manos, esta articulada de las manos sí son independientes, lo mismo los pies y como el gorila, pues igual no tiene articulado el cuello, ¿no? Pero bueno, de las manos y los pies está articulada, esta pues no, por ser tan pequeñita, pues no tiene manera de agarrar ramas, pero bueno, pues es una pieza que fue una de las tantas piezas que me entusiasmó dentro del 2015, miren este detallito, me gusta, si se fijan ahí, dice, no sé si se alcanza a ver, pero dice Playmobil, ese detalle está genial, ¿no? Y bueno, pues entonces estos son, ahí está, esos son mis chimpancés, de nombre científico, Pantroglodites, ¡seguimos! Humano Nombre científico, Homo sapiens Del latín Homo, que significa hombre, y sapiens, que significa sabio, los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociables, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera Homo sapiens de forma indiscutible tanto a los que poseen las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales, como los que se define como comportamiento moderno. Los restos más antiguos atribuidos al Homo sapiens se encuentran en Marruecos con 315 mil años. El ser humano adulto contemporáneo puede medir entre 1.5 y 1.9 metros y pesar entre 50 y 90 kilogramos. La especie humana posee un notorio dimorfismo sexual en el nivel anatómico, siendo los hombres adultos más altos y más pesados que las mujeres en promedio, aunque se ha notado un aumento de las tallas en ambos sexos, especialmente durante el siglo XX. Es un animal omnívoro. En las primeras especies del género Homo, el paso de una alimentación eminentemente vegetariana a la inclusión de carne en la dieta no se debió a cuestiones culturales, sino a los desajustes metabólicos provocados por un mayor desarrollo cerebral. Sin embargo, en el humano, una dieta demasiado rica en proteínas necesita el complemento de carbohidratos y grasa. De lo contrario, pueden aparecer carencias nutricionales importantes que incluso pueden provocar la muerte. Por ello, la alimentación del humano se basa en la combinación de materia vegetal con carne, aunque hay algunos humanos que optan, debido a voluntad propia o razones médicas, a consumir dietas vegetarianas. La población mundial ha pasado de los casi mil millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6 mil millones en el año 2000. El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7 mil millones y en diciembre de 2019 se superó la cifra de 7 mil 700 millones de habitantes. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a 11 mil 400 millones en el año 2050 y los 15 mil 300 millones en el año 2100. Según la infografía publicada por Playmobil en 2014 a propósito de su 40 aniversario, hasta ese año y desde 1974 se habían editado 3.995 variaciones de figuras humanas, incluyendo múltiples razas, teniendo, como todos sabemos, la figura adulta una altura de 7.5 centímetros, la de niños 5.5 centímetros y la de los bebés 3.5 centímetros. La figura humana de Playmobil está integrada por 7 partes, pelo, cabeza, parte interior, lo que todos conocemos como alma, dos brazos, parte superior y la parte inferior del cuerpo. Según esta misma infografía, en el año 2014, Playmobil había producido 2.700 millones de figuras, las cuales son el equivalente a la población de China y la India juntas, y que si estas figuras se tomaran de las manos, darían la vuelta al mundo 3.4 veces. Y bueno, pues es la especie humana, el Homo sapiens, la especie que más variantes tiene dentro de Playmobil, aquí tenemos una pequeña muestra de esas 3.995 figuras, que según la infografía del 2014 que Playmobil publica, a propósito de su 40 aniversario, pues estas son algunas de esas, ya ahora para la actualidad, pues serán más, no sé, seguramente arriba de 4.000, 4.100, 4.200, no sé exactamente cuántas variantes haya, pero seguramente ya son más. Y bueno, aquí quise poner una pequeña muestra de, primero, de piezas muy antiguas a piezas muy actuales, por ejemplo, ahí están viendo, en la mitad yo les voy a acercar un poco, este por ejemplo, que es un indio, de los primeros indios que salieron en el 1974, y bueno, pues es un manos fijas, completamente su cuerpo es de color amarillo, y bueno, pues los detalles que trae, si son muy bonitos, pero pues son un tanto burdos, si lo comparamos con un indio actual, este es el indio de la serie 9, vean, pues qué diferencia, la diferencia, la diferencia es bastante, la evolución que han tenido las piezas de Playmobil, pues aquí se puede ver de manera muy clara, todos los detalles que trae la figura nueva, pues nos dan luz de la evolución que ha tenido la figura humana dentro de Playmobil, y pues este es un ejemplo de ello, y bueno, aquí tenemos en distintos niveles, de arriba hacia abajo, son hombres, mujeres, niños y bebés, también cierta evolución que han tenido, y la diversidad también que hay de razas, dentro de la raza humana, en la parte de arriba, bueno, vamos a mostrar primero este, que dentro de las piezas, este, pues de los hombres, este de acá es un enano, y es una variante también, de lo que podemos encontrarnos en Playmobil, es un piernas cortas, y luego les decía yo acá atrás, que pues tenemos por ejemplo, este de aquí, que es de los primeros, es igual que el indio amarillo, nada más que este es una pieza completamente en color azul, muy clásica, es muy parecida a la que aparece en la portada del libro del 40 aniversario de Playmobil, y eso es en manos fijas, luego acá tenemos este otro, que es parecido, este es un sobreviviente de mi infancia, y ya es la evolución, a digamos variante de color en la parte de abajo, y manos movibles, aquí están, se le mueven las manos, y las piezas que siguen hacia la derecha, pues van evolucionando, este de acá, este tiene ya un poco más de detalles, trae incluso pintura en su vestimenta, y este por ejemplo es el Scout de la serie 9, pues ya si se fijan, pues los detalles son muchísimo más específicos, y luego pues tenemos una pieza que viene solamente con shorts, las sandalias ahí que me gustan mucho, este por ejemplo, un afro de raza de color, que también me gusta mucho, ese es el basquetbolista de la serie 2, este otro de acá, que si no es blanco, ni tampoco de raza de color, pues es uno de piel un poco más tostada, de hecho este es el mariachi, que parece un mariachi de la serie 2, también tenemos la raza oriental, acá está un de ojos rasgados, en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres yo no tengo la pieza de la mujer más antigua, que era una mujer que tenía como una faldita, de hecho ahorita que hice esta selección, ahí me di cuenta que dentro de mi colección me falta una clac, así antigüita no la tengo, pero bueno pues aquí podemos ver un poco de la diversidad, que hay de mujeres, por ejemplo la mujer embarazada, aquí tenemos pues una rubia, una pelirroja, una castaña de pelo negro, esta que es una oriental también, esta que podría pasar como una mujer de medio oriente, los ojos mucho más grandes, muy clásicos de esa raza, esta otra de acá con la piel un poco más tostada, y esta que pues viene pues en traje de baño, es la variación a la diversidad, de figuras que hay, en cuanto a los niños pues también, por ejemplo aquí tenemos una evolución, de un niño muy parecido, la cara y el pelo es casi la misma, pero el atuendo de los niños, de los primeros niños de los 80, como era muy sencillo, y pues este ya con mucho más detalle, lo mismo este, que podría pasar también como un niño parecido, vean el detalle del pelo, ya mucho más moderno, en el caso de los niños de color, también se da este caso, vean la diferencia entre uno y otro, en el caso de las niñas, si tengo, miren, de hecho aquí está, la niña, esta es una niña antigüita, de vintage, y vean como antes representaban a las mujeres, con esa especie de faldita, y bueno, aquí tenemos una niña un poco más moderna, esta dice Playmobil aquí atrás, y esta es ya completamente actual, el pelo muy distinto, los detalles que trae su ropa, etcétera, y bueno, pues en el caso de los bebés, también se da, bebés tengo solamente actuales, pues son estos de acá, también bebés de color hay, rubios de color, pelirrojos, este incluso el sirenito, y bueno, pues en el caso del humano, que es, como les digo, la especie más diversa, la especie más, que más figuras variantes tiene, y bueno, pues en este caso, que estamos viendo los homínidos, nosotros, la raza humana, pues pertenecemos a esa familia, dentro del mundo de la zoología, y en este caso, pues de la zoología, de Playmobil, estos son entonces, una pequeña muestra, de el humano, de nombre científico, Homo sapiens, y bueno, es así como llegamos, al final de la primera parte, del capítulo 4, de la sección zoología, Playmobil, en el que vimos, las tres especies, pertenecientes a la subfamilia, homininae, que son el gorila, el chimpancé, y el humano, espero que les haya gustado, y hayamos aprendido un poco, sobre estas especies, tanto en la vida real, como en el mundo de Playmobil, si fue así, por favor regálenme un like, compártanlo, y suscríbanse a la caja azul, si es que no lo han hecho, nos vemos el siguiente martes, con la segunda parte, y suscríbete,